Tiene en zozobra la comunidad de Huaco con varios robos supuestamente, cuéntame. Eso era en el tiempo de antes, yo lo voy a poner claro. El señor que me agarró a mí, él dice que yo estaba metido en una finca de limones. Yo no estaba en ninguna finca de limones, yo estaba en donde le dicen Ramoncito. Sí. ¿Comprende? Ok. Y me agarró abajo de cámara a mí. Me montó en la Guagua Day, dándome cachazo y me llevó a la finca. Ahí fue que él me introdujo la bomba. Entonces, ¿tú admiste que antes tú eras un ladrón, ahora no? Sí, yo lo admito. Entonces, ¿tú antes robabas limones? No, limones no. Ahora no. Pero sí, ¿tú antes robabas bombas de agua, me dices a mí? No, nunca. Pero el señor que está ahí afuera te hizo... Ese hombre está lleno de odio conmigo, con mi forma que yo era. Ok, cuando tú eras ladrón en el pasado, ¿qué tú te robabas? Víveres. Víveres. Ah, víveres. Y por eso cumplí una condena aquí y me retiré. ¿En la actualidad que tú trabajas? ¿Eh? ¿Qué tú trabajas ahora mismo? En el taller de manitería. No, no, Brandy. ¿Tú tienes cuatro creyentes aquí? ¿Cómo cuatro creyentes? Cuatro creyentes de cuatro robos que tú le has hecho. Pero bien, él sabe, tú sabes, ¿verdad? Que tú últimamente robaste, ¿verdad? No, yo no he robado, patrón. ¿Seguro? Seguro, 100%. Ok, entonces, ¿de dónde tú eres? De los fincones de Huaco. ¿De Huaco? Sí. ¿Tú no conoces a esa persona que te involucran en los robos? Ay, chiquito, yo lo conozco porque me he criado junto con ellos. Ah, pues tú te criaste con ellos, pero él mismo dice que tú le has robado una bomba. No, él tiene más de cuatro años diciendo que yo le has robado una bomba y ha ido a mi casa y de todo. Pero quien dice, es a la persona que tú le vendiste la bomba, que fuiste tú que la robaste. ¿A quién? ¿A quién fue que tú le vendiste la bomba? Yo no le he vendido bomba a nadie. Ok. Repítanos tu nombre. Es Juan Manuel de ese nombre. ¿Tú admites que antes era ladrón, ahora no? Sí. ¿Ahora qué? ¿De Monaguillo? Bendiciones. No, vamos a darle ahora asunto. Gracias por ver el video.